Música Música Seguimos, seguimos apateando Saludos para la raza de Jalisco La familia Muñoz García Los amigos de Luisiana Saludotes grandes Música 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 Saludos grandes Para la familia Naya Allá en Salamanca Música 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 ¡Acacán! ¡Y Zamaneles! ¡Bailes y jaripeos potosinos! ¡Gurú, guapaguito, bonito! ¡Bailes y jaripeos potosinos! ¡Zacatecas! ¡Pistolero! ¡Bueno! ¡Bailes y jaripeos potosinos! 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 ¡Bailes y jaripeos potosinos!